La sociedad española, esa que está sufriendo tanto y que está siendo ejemplar, tiene derecho a saber y a conocer con absoluta transparencia quién conforma ese comité científico. No es de recibo que nos digan que es algo secreto. ¿O es que tenemos que pedir la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales para conocer en quién depositamos nuestras vidas en los próximos meses? Creo que es una información que usted hoy en esta comisión debe facilitar. Es justo y es necesario. En este perpetuo movimiento caótico solamente puede reinar la falsedad o la inexactitud, señor ministro, la trampa y la corrupción. En la anterior comisión ya denuncié que el plan de desescalada era impreciso porque no se metían variables cualitativas ni cuantitativas. Perdón, un terreno abonado al chalaneo, con las comunidades, en fin, bueno, yo te doy, pa. Y eso va a ser juzgado por unos expertos. Lo único que sabemos, señor ministro, de sus expertos son los que firmaron dos informes técnicos. Entre ellos, tres residentes de medicina preventiva y dos de ellos con una encomienda a la empresa Traxatec. Usted lo sabe. Pero ahora sabemos, gracias al señor Simón, que hay doce expertos. Dijo que creían que eran doce, lo cual resulta muy evangélico, pero no quiso decir el nombre de estos apóstoles. Adujo que se podían sentir incómodos. Por el contrario, en Francia el comité es público y sus decisiones tienen que ser públicas inmediatamente. Por lo tanto, luz y taquígrafas. Los españoles tienen derecho a conocer cuál es la calificación de estos expertos para poder colegir, señor ministro, si están en buenas manos o no. No nos merecemos unos expertos encapuchados. Y menos que sean de la misma cuerda del negacionista señor Simón, que dijo el 31 de enero, España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.